¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y bienvenidos a un programa más de Todos ganan jugando de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Fuerte el aplauso de todos chicos! Por favor, bienvenidos sean todos. Como ven, nos encontramos en Soriana, en Monterrey, Nuevo León. Y vamos a grabar un programa más gracias a nuestros amigos de Jazzworks de la línea de Fortnite. Así que, ¿quién se quiere llevar premios chicos? Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es, Todos ganan jugando. ¡Comenzamos! ¡Esa actitud me encanta! Vamos a iniciar el concurso de baile chicos. Ustedes ya saben cuáles son los pasos, ¿verdad? Empezamos. Música maestro, por favor. ¡Eso! ¡Disco, disco, disco! ¡Disco, disco, disco! ¡Segundo! ¡Chasquidos! Ok, más ritmo. ¡Ele! ¡Muy bien! ¡Caderas! ¡Pero caderas! ¡Gusano! Ok, desde el 1. Ya a partir de este momento yo solamente digo palabra clave y ustedes tienen que ir cambiando el ritmo sin parar. Ok. Iniciamos con... ¡Caderas! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, disco, disco! ¡Listo, disco, disco! ¡Caderas! ¡Dile! Como van a necesitar los papás Mi compañera Luz va a pasar al lado de todos Cuando mi compañera Luz se toque el hombre El hombro, eh El hombro a uno de los pequeños Vamos a necesitar los aplausos de los papás Si no hay muchos aplausos El pequeño tendrá que dejar de bailar, ok Necesito disco Chasquido Chasquido Gusano Chasquido Caderas Cadera, cadera, cadera Gusano Chasquido Cadera Gusano Disco Chasquido Chasquido Si no hay aplausos chicos Los niños van a tener que dejar de bailar Caderas Disco 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 Caderas Gusano Empezamos Disco, disco, disco 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 Disco, 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 disco Disco, 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 disco L Caderas Gusano Muy bien, fuerte aplauso para todos chicos Ok papás Quiero fuerte el aplauso para Tamara Muy bien Y José A ver José un paso al frente Quiero escuchar otra vez para Natalia Logan Ana Bella Muy bien Para Tabata Muy bien, pasa Tamara Ok, Tamara pasa también frente a este lado Ok, todos los chicos que nos quedamos en la parte de atrás No pasa nada Van a pasar con luz y les vamos a entregar un regalito Vamos pasando chicos, un aplauso para todos ellos por favor Vale, así como están, nos volvemos a formar chicos Y vamos otra vez desde cero de baile Ok, iniciamos ¿Con qué empezamos? Disco, disco, disco Disco, disco, disco Chasquido Entre más ritmo le metan ustedes y más ganas Más aplausos van a ganar yo creo Ok, cambiamos a... Caderas Cadera, cadera Eso Gusano Fuerte el aplauso para todos chicos, por favor Ahora sí papás, los más honestos posibles Fuerte el aplauso para José Eso Ana Bella Natalia Tamora Tabata Logan Yo tengo ya un ganador ¿Estamos de acuerdo? Fuerte el aplauso para José Chicos pasen con luz Para que les entreguen un pequeño regalillo Mientras tanto José, muchas felicidades Te das tus dulces Y tu cofre de Fortnite De los amigos de Jazzworks Fuerte el aplauso chicos Mira, se van a tomar una foto José Eso Muchas felicidades José Gracias a todos chicos por concursar Recuerden que todos ganan jugando No se preocupen Vamos a tener más juegos Más dinámicas Ok chicos Estamos listos para la primera semifinal Nuestros primeros tres concursantes Así que fuerte el aplauso para Natalia Pasa de este lado Natalia Por favor Manos arriba Todavía no tocamos nada Fuerte el aplauso para Ian Fuerte el aplauso para Iker Venga, si se puede Ok chicos, estamos listos La idea es que ustedes tienen que armar Su cajita con su cubo El cubo o cajita como ustedes lo quieran ver Con los materiales de Fortnite Ok, estamos listos Dice una Dos Tres A jugar chicos ¿Quién ganará? Se va a echarle porra chicos Natalia Ian o Iker ¿Quién ganará chicos? ¿Quién ganará? Recuerden El primero que logra armar su caja Con los materiales de Fortnite De Jazzworks Serán los ganadores Muy buena dinámica Natalia Muy buena forma de armar la caja Ok, venga chicos Si se puede Se va a echar porras ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Será Ian Será Natalia Será Iker Tranquila, tranquila, tranquila Respira Inhala y exhala Inhala y exhala Iker igual Una sola pieza Una sola pieza Estás a nada Estás a nada Natalia Venga Ian Todo ya puedes alcanzar Iker ¿Qué pasó? No le faltaba una A nada Natalia A nada Estamos a nada Juego amigos ¿Quién ganará? Será Natalia Será Ian Será Iker Una sola pieza le falta Solamente una pieza Ganadora Fuerte el aplauso para Natalia Muy bien Natalia Muchas gracias juego amigos Ian Iker Ni modo En esta parte no ganamos Pero no pasa nada Se van a llevar unos bombones De parte de mi querida Luz Gracias por participar chicos Y ustedes juego amigos No se muevan Porque vamos con la segunda semifinal Seguimos con la segunda semifinal Y vamos a presentar a nuestros participantes El primero en participar será Kalef Fuerte el aplauso Muy bien Kalef Segundo Leonardo Fuerte el aplauso Y por último también Frida Fuerte el aplauso Frida Ok chicos Recuerden Las reglas El primero en armar su cubo Va a ser el ganador Ok ¿Alguna duda? No ¿Están nerviosos? Manos arriba Vamos a inhalar Exhalar Inhalamos Exhalamos Para afuera nervio Fuera nervio Ok ¿Estamos listos? Ok Iniciamos en Tres Dos Manos arriba Manos arriba Tres Dos Uno A jugar ¿Quién ganará chicos? Se va a le echar las porras Venga Frida Venga Leonardo Venga Kalef ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? El primero en armar su caja Será el ganador Y pasará a la siguiente fase Venga Frida Se van a echar porras papás Leo Leo Frida Frida Kalef Kalef Muy buena forma de armarlo Kalef Perfecto ¿Aquí qué nos faltan? Dos piezas Acá Venga Leo Tú puedes Kalef ya tiene todas las piezas Solamente le falta unirlas Una por una Pero ya tiene toda la base Muy bien Venga chicos Ustedes pueden Sí se puede Sí se puede ¿Quién hará? ¿Quién concursará contra Natalia? En la gran final Ahí está casi ya la base Frida Faltamente una pieza para Frida Una sola pieza Tú puedes Frida Tú puedes Venga Leo Tú también Te faltan dos piezas A Kalef Igual Dos piezas nada más A nada A nada Frida Tenemos una ganadora Muy bien Fuerte el aplauso para Frida Leonardo y Kalef No se preocupen chicos Pasamos con Luz Que les vamos a entregar Un pequeño regalo Muy querida Frida No te muevas Porque vas a pasar la final Y ustedes tampoco Juego amigos Porque vamos a la tercera Semifinal Perfecto juego amigos Llegó el momento De la tercera Y última semifinal De nuestro torneo De construcción De cajas Con los materiales De Fortnite De nuestros amigos De Jazzworks Muy bien Así lo pueden encontrar Justamente en su tienda favorita Y estamos listos chicos Vamos a presentar primero a Soraya Fuerte el aplauso para Soraya Seguimos con Julio Y por último fuerte el aplauso Para Alberto Ok chicos Acerquense a la mesa Chequen sus piezas Son cinco ¿Estamos seguros? ¿Sí? ¿No? Venga A la cuenta de tres Manos arriba Una vuelta Todos de espaldas Todos me dan la espalda a mí Manos arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Ok manos arriba Y dice tres Más arriba Más arriba Tres, dos, uno ¡Va a jugar! ¿Quién ganará chicos? Esos aplausos para Julio Soraya O Alberto Sería la final de puras niñas Si es que gana Soraya Venga Alberto Venga Julio Venga Soraya Ustedes pueden chicos El primero que arme su caja De materiales de Fortnite De los amigos de Jazz World Sería el ganador Y concursaría contra Natalia Y contra Frida Venga chicos Ustedes pueden ¿Quién ganará? Alberto Julio Soraya Muy bien Aquí ya tenemos Dos piezas de este lado De aquel lado tenemos tres piezas Y a punto de poner la cuarta A Alberto le faltan solamente dos piezas Dos piezas le faltan todavía A punto de poner también ya la última ¿Quién ganará chicos? Ok Está sanada Julio ¡Guanador! Muy bien Un fuerte aplauso para Julio Alberto y Soraya No se preocupen Pasamos con Luz Se llevan su pin de juegos VT sí coleccionables Y sus dulces Julio pasa a la gran final Y ustedes no se muevan Porque en un momento Comenzamos con la gran final Del torneo ¿Qué tal jugo amigos? Llegó el momento de la gran final De nuestro torneo De Turbo Builder Set De los amigos de Jazzwear De Fortnite Así que están listos Para la gran final De este lado tenemos Al primer participante Que va a ser Julio ¡Fuerte el aplauso para Julio! Julio ¿Qué tan difícil ha sido Llegar a esta gran Gran final De este torneo? Bien ¿Ha sido fácil o difícil? Difícil Difícil ¿Crees poder ganar El campeonato? Sí Venga ¡Fuerte el aplauso para Julio Y su seguridad! Muy bien De este lado Tenemos a Natalia Natalia ¿Cómo te encuentras Esta tarde? Bien ¿Estás emocionada? ¿Estás nerviosa? ¿Qué sientes? Estoy emocionada ¿O qué? ¿Crees que vas a ganar el torneo? No sé No sabemos No sabemos qué va a pasar ¡Fuerte el aplauso para Natalia! Muy bien Y por último Frida ¿Cuánto tiempo te preparaste Para llegar a esta gran final? Mucho ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? No ¿No tanto? No Ok ¡Fuerte el aplauso para Frida! Ok chicos Lo único que va a cambiar En esta gran final Es que tienen que armar Dos cajas Ok El primero en armar Sus dos cajas Con los materiales de Fortnite Es el primer campeón Nacional de Nuevo León O campeón Si es cierto Ok ¿Estamos listos? Manos arriba De espaldas Hasta arriba Porque si no No se ve Y dice Una Dos Un, dos, tres A jugar Chicos Venga El primero que arme Sus dos cajas de Fortnite Con los materiales Del Turbo Builder Set De Jazzwork De Fortnite Sería el primer campeón O campeona De Nuevo León Venga chicos Ustedes pueden Natalia Frida Venga chicas Venga chicas Venga chicos Venga Julio Natalia Frida Dos cajas chicos Dos cajas A ver Vamos a revisarla Muy bien Julio Muy bien La primera caja de Julio Está terminada Una caja más Y será el campeón Venga Frida Venga Natalia Ustedes pueden Chicos Si se puede Si se puede Acá le van a Julio Muy bien Acá ¿A quién le van? A las niñas A Julio también Venga Natalia Venga Frida Ustedes pueden Chicos Julio está Casi a nada De ser el campeón Uy Uy Le está dando tiempo Venga chicas Venga Natalia Cambio de pieza Cambio de pieza Mi papá de Julio Pase a caja Apagá Venga chicas Ustedes pueden Todavía lo pueden alcanzar Venga Julio Una sola pieza Una sola pieza Para Julio Lo revisamos Y te voy a decirles Que tenemos Un nuevo campeón Fuerte el aplauso Para Julio Venga chicas Ni modo Julio Vená con todo Pero no se preocupen Porque todos ganan jugando Entonces pasamos Con nuestra querida Con nuestra querida Luz Que les va a entregar Una rica dotación De dulces Y su pin De juegos, juguetes Y coleccionables Y a nuestro nuevo campeón Julio Obviamente Se lleva su cofre De Fortnite Sus dulces Y su pin Muchas felicidades Julio Vamos a tomar rápido Una foto Eso Muchas felicidades Julio Gracias chicas Gracias por participar Y gracias a todos De verdad muchas muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Juego Amigos Gracias a Soriana San Nicolás Por dejarnos jugar con ustedes Esto ha sido todo por hoy Gracias Nuevo León Por recibirnos con tanta emoción Nosotros somos Juegos Juguetes Y Coleccionables Gracias al staff Gracias Bernie Que estuvo en la cámara Yo soy Checo Y esto fue Todos ganan jugando De Juegos Juguetes Y Coleccionables Nos vemos Hasta la próxima Esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima emisión Para seguir divirtiéndonos Esto fue Todos ganan jugando Gracias a todos